Buenas noches, como ha dicho Cristóbal, un orgullo nuevamente estar aquí en la 37 edición de nuestro festival. En primer lugar, saludar a la que me acompaña aquí a mi izquierda, ya la voy a hablar unos momentos, Victoria Castillo, presidenta de la Federación de Pandas. Y bueno, pues yo como siempre intento limitarme, bueno, pues agradecer a todos los que hacen posible que el festival se celebre año tras año, Dibutación de Málaga, Justa Andalucía, Comercio, que colaboran con nosotros este año, Confitería Panadería Belli, Cobirán, Morales, y bueno, toda la gente que hace posible que, como digo, el festival se celebre año tras año y ya van 37, parece mentira, como dice Cristóbal, pero bueno, es muy reconfortante que ininterruptidamente haya sido así. Como él le ha dicho también, alguien se lo habrá notado porque es imposible pasarlo por harto. Creo que son los almas máster de este festival y los que hacen que año tras año nos superemos, o por lo menos lo intentemos. Nunca quiero dejar de saludar a Pepe Conejo y a Alonso Martín, que estarán por ahí dando vueltas, unos organizando y pendientes y otros ya preparándose para tu villa mismo. Y bueno, hay mucho trabajo detrás para llegar a este momento. Y bueno, pues como siempre, agradecer a Protección Civil, que están por ahí, policías, y todos los que les toca hoy colaborar y trabajar para que la organización y el evento salga lo mejor posible. Nada, daros las buenas noches, la bienvenida a los que hayáis venido desde fuera, gastar cuidado a la vuelta, disfrutar de los verdiales. Creo que la calidad del certamen y de las pandas que están citadas es más que evidente y los conocéis. Y nada más, gracias por asistir un año más y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias y os dejo con Victoria Castillo, presidenta de la Federación de Pandas de Verdiales de Málaga. Buenas noches a todos. A ver, ¿quién me iba a decir a mí que hace tantísimos años, yo venía aquí hace muchos años, venía como fiestera, estaba toda la noche aquí bailando, disfrutando con mi banda, con todas las pandas, hace ya, como he dicho, bastantes años. Este año es el 37. Son muchísimos años lo que lleva este festival. Es el más antiguo, como ha dicho Cristóbal, junto a 55 años que hace la fiesta mayor. Entonces, por eso digo que para mí es muy importante y es muy emocionante encontrarme hoy aquí, no como fiestera, que lo he estado tantísimos años, sino como presidenta de la Federación de Pandas de Verdiales. Es algo que yo jamás hubiese pensado, pero mira por dónde es así. Y lo único que yo pido, lo único que me gustaría es que los que estáis sentados, las pandas y todos los que vienen aquí, disfruten esta noche, porque esto es algo que no se olvida nunca en este pueblo. Como en este pueblo lo hacen, lo hacen en pocos sitios. Porque muchas gracias a todos y a disfrutar la fiesta. Gracias. Gracias.